Luego de una inspección técnico-sanitaria por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, se ordenó el cierre por tiempo indefinido de las piscinas del Centro Recreacional La Pinera. Estuvimos evaluando el cumplimiento de los requerimientos que se habían dejado desde el año pasado en una de las actas de visita y nos dimos cuenta que no se habían cumplido. Y también nos dimos cuenta que los parámetros técnicos de manejo y administración del agua que era para uso recreativo de las personas que asisten a dicho parque recreacional, no están cumpliendo de acuerdo al decreto 1575 del 2007, en el cual dice cuáles son los parámetros que tienen que cumplir. Deficiencia de cloro y altos niveles en el pH fueron los resultados de estas mediciones. No nos cumplía ni con presencia de cloro ni con nivel alto de pH y cuando sabemos que cuando hay niveles altos de pH no hay presencia de cloro, se presenta en última instancia presencia de algas dentro del agua y si no se realiza una adecuada administración, un adecuado manejo y desinfección del agua, se presentan posiblemente hongos a nivel de las personas que acuden a este servicio. Adicional al tratamiento de agua se deben realizar algunas adecuaciones en las zonas aledañas a las piscinas. Hay que arreglar la parte del perímetro que está fracturada, la parte de las baldosas, hay que arreglar una parte del cableado eléctrico que quede cubierto, que no quede expuesto al sol, que no queden cables pelados, porque eso puede en un momento generar que una persona se pare con los pies mojados sobre ese cableado eléctrico. Esas exposiciones generan un problema a nivel de salud y probablemente la muerte. Desde la Dirección Técnica de Deportes se tomarán las medidas correspondientes para dar una pronta solución a dicha problemática. Nosotros creemos que la zona húmeda, o sea, lo de las piscinas y el cableado, que fue el requerimiento mayor que nos hicieron los directivos de la sesión de salud, lo podemos tener en tres días máximo, pues entonces el parque estará funcionando en su totalidad para el próximo jueves Dios mediante. En cuanto a las demás zonas del centro recreacional, éstas se encuentran disponibles para el disfrute de la comunidad en general.